Música Los mayores de CEGIN que participaron el año pasado en los cursos de iniciación a la informática recibieron el pasado viernes su diplomas. En el acto estuvieron presentes el alcalde de CEGIN y los concejales de nuevas tecnologías y asociaciones y ONGs. El año pasado tuvimos la posibilidad de organizar cursos para muchísima gente. Estamos hablando que participaron 400 o 500 personas a lo largo de los 9 meses en estos cursos que hicimos aquí, que hicimos en el espacio joven, en distintos sitios para la gente de todas las edades, para la gente mayor, jóvenes, para todo el mundo. Habréis dado cuenta ahora que estáis entrando algunos en internet y que no habéis entrado nunca, pues las grandísimas posibilidades que tienen. Por esto estos cursos de informática, de internet e iniciación en este campo, que realmente es increíble, porque aunque vayamos cumpliendo años, sí os habréis dado cuenta todos que vuestros hijos, vuestros nietos, no hay nadie que no tenga ya un ordenador. Claro, esto es un mundo totalmente distinto. Pero este mundo no puede estar solo para la gente joven. Tiene que estar para todo el mundo, debe de estar para todo el mundo, porque es necesario y es una cosa tan nueva, tan moderna, tan tecnológicamente interesante, que es buena, que participemos todos de él y que nos beneficiemos todos de él. Francisco Abril destacó la importancia de la labor de Cegin Ciudad Digital y anunció la creación de nuevos cursos. Vamos a seguir haciendo cursos todos los que vosotros queráis. O sea, tenemos la posibilidad durante este año de hacer no uno, ni dos, ni tres, cada vez que vosotros estéis interesados en que se haga un curso relacionado con las nuevas tecnologías, con los ordenadores. Pero ya no solo con eso, imaginar que queréis saber cómo funciona bien un teléfono móvil. Queréis saber cómo funciona la TDT en tu casa, que no me diga claro cómo podemos organizar cursos aquí para vosotros, para eso, para manejar la tele, para manejar los móviles, para el ordenador, poder hablar con otra persona a la vez que lo estéis viendo. O sea, todo eso que se os ocurra, tenéis que decírnoslo y nosotros, cuando vayamos teniendo grupos de 8 o de 10 personas, vamos a ir haciendo los cursos. ¡Gracias! ¡Gracias!